Sí, había que ganar y... Bueno, yo digo, no puedo darle pisada a Platense, pero también era un resultado importante porque nos despegamos un poco más de los que vienen atrás de nosotros. Bueno, había que ganar y lo ganamos. Me parece que lo terminamos ganando bien, más allá de los últimos minutos que medio nos inclinaron la cancha en contra. Me parece que el equipo pudo seguir sosteniendo un sistema de juego, más allá del rival, de los tres delanteros que tuvo. Nos sufrimos, más allá de la pelota parada, en el juego estuvimos siempre bien ordenados. Y lo ganamos, estuvimos ganando bien. ¿Pudiste ver la jugada del último hombre que le cerró amarilla a Gariarba? No, yo estoy lejos. No sé si venían cerrando o no. Me queda duda el directo de Cobra, por la pelota que para Matías, ahora no hay pasa atrás. El penal, me parece que ese penal tiene que haber muchos penales por partido. Pero bueno, ya está, nos pudimos recomponer ante eso, ante la adversidad y sacamos un partido adelante que había que ganarlo y lo ganamos con autoridad. Con la ausencia de Palizzi te quedó demostrado que nos cuesta mucho tener la pelota en el medio, recuperar principalmente. Me parece que Acasuso no tuvo juego, saltearon mucho por arriba. Al tener los tres delanteros no es que nos llegaron con los volantes por el medio o que rompían con pelota en el medio. Me parece que era pelotazo a los tres delanteros y a checar la segunda jugada. Me parece que tanto Gaby como Parentini hicieron un buen partido los dos, cada uno en su función. El lado de Parentini, desde el orden táctico, le dio al equipo poder sostener una defensa de tres defensores contra un equipo que juega contra el delantero fue muy importante. Y Gaby cuando pudo hacer jugar al equipo, obtener la pelota, lo hizo bien. Por el momento no, se le hace difícil cuando no tiene continuidad. Perdóname, el desorden que tuvo un poco el equipo hoy, precisamente en el primer tiempo, ¿a qué se debió? Me parece que tuvimos un bache, los 25 y los 35, esos baches de 10, 12 minutos, de 15 que tiene el equipo, que no lo podemos corregir, que perdimos la pelota, pero más allá de eso, salgo ese mano a mano que tapa Maxi a Gómez, me parece que después el equipo no tuvo sobresaltos, salgo la pelota parada, donde sí nos complicaron, pero después me parece que tuvimos un orden y tuvimos una idea de juego. ¿Cuáles fueron los puntos altos de la banda de la pelota? No, me parece que sí, lo de Maxi con el penal, un punto alto, la línea de tres también, lo de Parentini, me parece que entre ellos sostuvieron el juego del equipo. Sergio, ¿se pasa la calentura del partido de la semana? Ya está, no quiero pensar más en eso, ya está, nos dolió a todo, nos avergonzó todo y hay que dar vuelta a la página y mirar para adelante, más allá de que uno trabaja de esto, todo, al hincha le duele, lo entiende, pero tenemos que mirar para adelante, no podemos ir mirando el pasado. Gracias. Gracias.